Siguiente imagen, perdón, regresemos a la anterior... Regresemos, perdón, nos enfocamos en babosadas. Lo interesante de esto es que los otomanes están viniendo a cerrar círculos. Recordemos que, por ejemplo, en Feng Shui se habla que nuestras salas son como si fueran esas hogueras primitivas en las que, en torno al fuego, se reunían las familias, las tribus y demás. Entonces es bien importante generar círculos. Y en este caso, para que no se nos vuelva muy sólido el espacio, pero tener un espacio para podernos sentar, un otomán viene bien, o un taburete, o un puff, como le quieran llamar, ¿verdad? Pero una de estas piezas, que es la que vemos en color arena, que está enfrente del sillón principal, puede venir a cerrar el círculo y si agregamos colores como ese sofá en ese turquesa, medio aqua, podemos refrescar el diseño clásico haciendo algo más moderno, ¿no? Me gusta la idea. ¿Cuál es la clave ahí de los muebles? Porque es que la gente me ha escrito, ¿verdad? Que ya sabes que el minimalismo se está quedando muy atrás, pero ¿cuál es el verdadero refresh? ¿Cuál es la clave para que no se vean old fashion, como decimos de repente, para que no se vean anticuados y está en la tecnología de la tela, es decir, que sean telas de microfibras, que sean impermeables, Antimanchas algunas veces. Antimanchas, todo eso, para que no termine el sillón rápidamente envejecido y que eso nos da la libertad de tener colores más claros. Exacto. Y que eso lo refresca. Y también la incursión de telas con patrones mucho más diseñados, o por ejemplo esos colores que ves tan fuertes, eso hace que se refresque el espacio, ¿no? Exacto. Te acuerdas que antes como que criticaban mucho, a ver si lo digo bien, a veces algunas telas en personas, en algunos vestuarios dicen, a no, le quitaste la tela al sillón o le quitaste la tela a la cortina. Exacto. Ahora se está dando al revés, ya te diste cuenta que los muebles se están vistiendo con telas de vestir ropa. Exacto, exacto. O sea, es como que hubo una como intercambio de... De roles. De roles y de tendencias, ¿verdad? No, la verdad que sí es interesante, y de hecho, un vestido como el que trae María René hoy, que han visto que trae como un... ¿Qué le enfoquen ahí? ¿Qué modelo? Que tiene solo la baldita ahorita, porque... Su vestidito trae como unas piezas así como asimétricas, ese es el patrón más fuerte. Que venga ahí aquí, un segundito, que venga un segundito, esa es más fácil que venga. Musiquita de Pretty Woman. Pretty Woman, Walking Down the Set. Me encanta su vestido, María René. Es un chiquito, que ya estaba lista para cocinar. Me encanta, me encanta. Está re bonito esto, sí. Se ha dado cuenta, María René, que es el patrón de tendencia en cojines, y lo digo de una manera de piropo, para que no diga que el que viene vestida de cojín, no es eso. Pero es la tendencia... ¡Oh, qué parezco cojín! Gracias, Kenny. Es la tendencia más fuerte esta del zig-zag, y que también viene relacionado con el ardeco. Los patrones estos recuerdan los balcones de zona 2, zona 1, gran círculos, luego líneas, como mucho geometrismo. Pues esa es la tendencia más fuerte. Gracias, María René. Muchas gracias. Más adelante les digo dónde los encontré. Está en tendencia, está en tendencia. Qué guapísima. Sí, está mujer. La mujer, está guapa la mujer. Ok. Pues ese tipo de patrón, lo que decís, ¿verdad? De la ropa a los muebles, o sea, la tendencia ya no está dividida como antes. Ya no hay una pelea entre eso, sino que es como sastrería de muebles, ¿verdad? Exacto. Y de telas, como de trajes, puestos en muebles. Exactamente. Y aparte, ese estampado de María René me recordó esos estampados inspirados en tribus... Sí, medio tribal. ...americanas. Claro. Que se vino muy bonito. Y de Charlie Brown también. Y de Charlie Brown también. Y ya me dijeron cojín, me dijeron Charlie Brown, ya va a reclamar. Ya va a reclamar. No, pero me encanta, es que es de los patrones... Está guapa. Es de mis patrones favoritos hoy, en el tema de... Sobre todo para apliques a los muebles. Entonces, van a ver que cada vez está más fuerte eso, ¿verdad? Muy bien. Siguiente imagen. Es esta que tenemos por acá, ¿verdad? Sí, ese nos fue aquí. Lo interesante de esta imagen es que, por ejemplo, tenemos un portal. Ves que ahí la gran dificultad es que teníamos un portal muy grande que se unía a la sala que está al lado, o al comedor, depende de la pieza que tengamos al lado. Entonces, la forma de resolver esto es dejando espacios libres. Es decir, no necesariamente tenemos que poner un mueble de tres. Es decir, ahí podrían haber dos sillas que te permitan... Ahí está, Alejandro, para que lograras observar eso. Aquí lo miro de cerca. Y que me pasó también una distribución. La gente dice, fíjese, no tengo manera de resolver mi sala. Algo pasó con la arquitectura, con la construcción, pero no puedo cerrar el círculo. Sí se puede. Me encantó como lo resolvieron porque del otro lado de ese portal grande que decís, pusieron un espejo redondo también como para... Mimetizar. Como hacer simetría. Exacto. Y un sillón puesto justo detrás del otro también. Exacto. Olvidemos el tema del 3, 2, 1, que es tres estaciones, dos y uno, el de siempre. Y comencemos a pensar en incorporar piezas únicas que no tienen que ser de la misma tela, del mismo diseño y que lo hace interesante. Además, cuando esa pared se cierra, como el portal se puede hacer cerrar, la sala es dinámica porque ahí ya podrías reunir unas sillas, digamos, unirlas más y que se vuelva más social el espacio. ¿Ves? Exacto. O sea, dinámico. Dinamismo es lo de hoy, ¿verdad? Otra de las composiciones, ahí viene la siguiente, que la gente de repente no nos imaginamos que podemos tener dos sofás grandes de tres estaciones. Por general, ese siempre es uno. ¿Qué tal si los confrontamos, si ponemos uno frente al otro y tenemos dos elementos interesantes? Una hipersala. Una supersala, ¿verdad? Y que nos permite estar en mucha comunicación con los visitantes y tenemos ahí a los laterales algo bien importante, ¿verdad? Un volumen de piedra interesante y al otro lado la libre locomoción, que es el flujo hacia ese espacio. Exacto. Me gusta. Son distribuciones que no teníamos tan pensadas, pero que pueden funcionar muy bien. Y esta es otra que les quería mostrar ahí vista en planta porque nos permite ver cómo también los cheslón o estas piezas que es butaca, otomán, pueden funcionar como un poquito como camilla de relajación, ¿no? Como que te puedes recostar. Como de doctor, exacto. Y que te permite ver televisión, platicar, estar cómodo y la hace dinámica. En un momento moves el otomán. Ahí está, ahí está. Cabal, así. O el cuaje perfecto. Cuaje perfecto. Y el otomán se puede mover hacia otro punto y entonces hacer un círculo más formal. Exacto. O sea, el tema es dinámico, ¿no? Incluso está muy fuerte de regreso, no sé si has visto por ahí, que las patas de los muebles traen ya las rueditas, pero que no te vas, o sea, tienen como un seguro, ¿me entiendes? Ajá, ajá. Entonces, lo que haces es que levantas de un lado el mueble y te lo traes como de terretita. Ajá. Entonces, eso es lo que invita al usuario es a que sea móvil, a que sea dinámico el espacio, ¿no? Me gusta. Entonces, pensemos en multifuncionalidad, en diseño y en la onda retrorefrescada. Me gusta. ¿Era la última imagen o tenía? Entonces, esta nada más, que bueno, aquí no vamos a poder ver tan en detalle las diferentes distribuciones, pero esta imagen va a estar en nuestro Facebook, que nos pueden encontrar por ahí para que jueguen con sus muebles y tal vez ahí encuentran la solución al problema de distribución. Ah, bueno, una manera de distribuir las piezas. Exacto. Está bien ahí. Ocho diferentes formas, todas muy creativas y muy simples de crear, ¿verdad? Me gusta la idea. Ok. Si quieren encontrar esta imagen y más tips, entren a nuestro Facebook, las extraería de muebles. Gracias, Kenny. Qué buenísimo. Me gustó esto de la distribución. Está bonito, ¿verdad? Sí, sí. Es dinámico, es fácil de resolver, no te incorpora más presupuesto y podrías traer muebles de mucho diseño. Me gusta recuperar lo que hay también, de repente, echar mano de lo que hay, como siempre. Gracias, Kenny. Gracias. ¿Sabes quién están en tendencia también? Los de Wendy's. Mis amigos de Wendy's. Sí, me encanta, porque por solo 10 quetzales, imagínense ustedes, está usted comiendo en Wendy's, comió delicioso una super ensalada, una papa horneada, unos chiles, bueno, lo que usted quiera, pero se quedó con un poquito de hambre. Por solo 10 quetzales más puede comerse una hamburguesa Crispy Junior, una Cheese y Cheddar, un Frosty de chocolate, que rico, unas papas fritas medianas o una gaseosa, solo 10 quetzales cada uno. Así como para allá, el hoyito de la muela, ya que no nos llenamos lo suficiente, pues podemos llenarnos con Wendy's con solo 10 quetzales más. Puede usted llamar por teléfono para que se lo lleven a domicilio, a la casa o a la oficina, simplemente delicioso, fresco y económico. Wendy's, prueba y comprueba por solo 10 quetzalitos, qué rico, ¿no? Son las 9 con 31, vamos a ir a la pausa comercial y ya venimos con más porque está para tenerla lista en la cocina ya. Ya venimos.